Purifícame, así como el oro y plata preciosa Purifícame, así como el oro, puro oro Fuego que limpia el deseo de mi vida Ser santo, separado para ti, oh Señor Yo quiero ser santo, separado para ti, oh Señor Listo para ser tu voluntad Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Que cada día que pase pueda yo servirte con un corazón Limpio mi Dios Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Que cada día que pase pueda yo servirte con un corazón Limpio mi Dios No te detengas Señor Hasta haber acabado tu obra en mi vida No te detengas Señor Hasta haber acabado tu obra en mi vida No te detengas Señor No te detengas Señor Hasta haber transformado mi corazón 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 Tú eres hermoso y maravilloso Derrama tu espíritu Que tu gloria brilla en mí Que tu gloria llene ahora mismo este lugar